Buenas tardes. El pasado 23 de junio, el Gobierno y las FARC, en presencia del Secretario General de Naciones Unidas, llegamos a un acuerdo sobre las reglas del cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, sobre un cronograma concreto y claro para la dejación de las armas, con verificación y monitoreo, y un esquema robusto de garantías de seguridad. Los colombianos debemos entender que este acuerdo marca el comienzo de una fase nueva, marca el comienzo de una fase nueva, la fase del fin de la guerra. Estamos realmente al borde de una nueva realidad. Esto es en serio. La oportunidad histórica de terminar el conflicto está ya sobre la mesa. Este hecho debe también generar un cambio de mentalidad en todos. Hay que prepararnos para la paz. No hay que temerle a la paz. Por su parte, en desarrollo de los preparativos para el fin del conflicto, hemos acordado poner en marcha visitas técnicas para preparar las zonas veredales en las que se concentrarán las FARC y explicar a sus integrantes el contenido de los acuerdos y el paso a la vida civil. Esta no es una concesión a las FARC. No es una concesión a las FARC. Es, por el contrario, un escenario necesario para preparar el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos de cese del fuego y dejación de armas y para que los hombres y mujeres de las FARC conozcan los términos de lo que se acordó y solidifiquen una decisión colectiva de asegurar el cumplimiento de esos acuerdos. Hay que entenderlo así. La presencia en los próximos días de dirigentes de las FARC en Colombia es también un paso hacia la terminación de la confrontación y el comienzo de la reintegración de las FARC a la política sin armas. No es una concesión a las FARC. Es algo que conviene a todos, a todos los colombianos. También vendrá un grupo de integrantes de las FARC a la Habana para recibir entrenamiento en las tareas que deben desarrollar como parte del mecanismo de verificación que deben adelantar luego en compañía de las Naciones Unidas y los países de la región que integran la misión, el gobierno y nuestras fuerzas militares, para prepararse a trabajar con Naciones Unidas, con el gobierno, con nuestros militares. De igual modo, el 10 de julio se dará comienzo en el municipio de Briseño, en Antioquia, a un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Es un primer paso en el proceso de superación de este grave problema. Allí harán presencia las autoridades y la comunidad a fin de comenzar la tarea conjunta de cambiar la economía ilegal por nuevas líneas legales de producción. Habrá también presencia de las FARC para reafirmar por boca de uno de sus dirigentes su decisión de cooperar con el Estado en la superación de este flagelo. Este solo hecho tendrá una repercusión enorme en la desaparición de esos cultivos. También celebramos el aporte de la comunidad internacional. Cuba y Noruega, por supuesto, Chile y Venezuela. También las Naciones Unidas, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, entre otros. Y a propósito de eso, quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar el extraordinario papel que ha jugado el delegado del presidente Obama, el señor Bernard Aronson. Agradecemos a Bernie su dedicación, su empeño, su transparencia y, sobre todo, su paciencia en las largas conversaciones que ha sostenido con las delegaciones para facilitar los avances del proceso. Bernie se ha convertido en un pilar de este proceso. Pero quiero repetir y enfatizar. Es un nuevo momento. Los colombianos tienen que saber. Es un nuevo momento. Hay que acoplar la mente a esta nueva realidad. Llamo a los ciudadanos a hacerlo, a entender que la guerra va a terminar. Llamo también a las instituciones para que comiencen a pensar en clave de paz. Miremos la paz cara a cara. Es posible, es realmente posible, que la guerra desaparezca del panorama nacional. Ahora quiero dirigirme a los niños. En especial, quiero dirigirme a mis nietos. Entre los primeros mensajes que recibimos nosotros, cuando teníamos su edad, estuvo siempre la violencia como el telón de fondo principal. Una tragedia. La generación que ahora comienza, podrá romper ese telón y mirar la realidad de otra Colombia. De una Colombia en paz. Nos queda claro la tarea de la seguridad ciudadana, eso lo entendemos. Pero también terminar el conflicto guerrillero es igualmente la oportunidad de redoblar esfuerzos en ese campo. El lema para quienes despiertan apenas ahora es este. Paz con seguridad. Paz con seguridad. Paz para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.